Hola gente aquí su servidor Shiki Funghin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Como siempre en la descripción estará el link del canal secundario, One for all for one, teorías, de fanfics de Mayro Academy. Este fanfic está titulado como, Nidai Merikudou. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Uzunokami, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic pertenecen a Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 13. Consejo, Nanabi Rinetensei. En cierto lugar entre Inokuni y Kaze no Kuni estaba un grupo de ninjas que por sus bandas se podía deducir que eran de Takigakure y llevaban a una chica amarrada y con sellos supresores de chakra sueltenme. Exigía la chica silencio. Ahora que Akatsuki está atacando las aldeas no podemos arriesgarnos decía el líder del grupo que escuchó lo que sucedió en Suna. No dejaremos que destruyan la aldea por tu culpa decía otro con veneno en su voz quizás podamos negociar con ellos sugería otro MMM pues no es mala idea decía el líder. Los hinchurikis son solo monstruos que deben ser erradicados de la faz de la tierra dijo otro de los ninjas con odio. El rubio apenas llegó al lugar viendo como llevaban a la chica y escuchó parte de su conversación. Ustedes no merecen ser shinobis si no pueden diferenciar al pergamino del Kuni dijo en voz alta llamando la atención de todo mundo. Los shinobis solo vieron a un muchacho joven de sombrero y gabardina sentado en la rama de un árbol tú no sabes nada mocoso decía el líder mientras la chica deseaba que ese extraño la ayudara se más de lo piensas respondió con simpleza. El líder del grupo se enfureció y empezó a hacer sellos ya me hartaste mocoso catón. Goukaki uno jutsu. Y la bola de fuego se dirigió contra el rubio que nos movió. Para asombro de todo mundo la bola de fuego empezó a extinguirse mientras el ojia azul tenía una mano al frente y a Kido susurró el ojia azul que rayos. Exclamó el ninja tú lo quisiste Raiton. Jibashi. Dijo otro ninja y unos relámpagos salieron de su mano a través del suelo hacia el árbol donde estaba el rubio. El rubio solo hizo un pequeño movimiento con la mano y el ataque desapareció sorprendiendo a todo mundo. Cuando el Raiton es débil contra el furutón explicó el rubio a la muda pregunta suelten a la chica dijo el uzumaki con voz seria sabes que ella es un hinchuriki. Dijo el líder del grupo mientras la chica se entristeció un poco. Pensaba que al saber su condición el chico ya no querría ayudarla no lo repetiré de nuevo. Suelten a la chica dijo el rubio mientras lo dejaba sentir. Él estaba aplicando algo que Kurama le había enseñado hace tiempo y que inconscientemente uso aquella vez con Gaara. El satsuino Adou, aura asesina, haciendo temblar a todo el mundo ante tal sensación de muerte. A él no le gustaba usarlo, pero sabía que tarde o temprano lo necesitaría, fue por eso que lo desarrolló, incluso pudo dominar algo más poderoso que eso. El aquí. Pero volviendo a la situación actual todo mundo estaba aterrado por el instinto asesino que desprendía el oji azul mientras volvía a hablar si valoran sus vidas entonces dejaran en paz a la chica mientras el líder reaccionaba un poco ante esa sensación. No nos intimidas hablo armándose de todo el valor que pudo entonces tendré que eliminarlos dijo con mirada fría dejando los pálidos. Po por fa favor no nos mamates decía otro de los sujetos claramente aterrado que empezaba a desatar a la chica pero que tenemos aquí dijo una nueva voz mientras los ninjas se ponían más pálidos y temblaban como nunca a Katsuki. Exclamó uno de ellos viendo a dos sujetos de capas negras con nupes rojas TSK, esto se volvió problemático murmuraba el rubio visiblemente fastidiado. Uno de los sujetos llevaba una máscara que dejaba ver solo sus ojos verdes y los ninjas lo reconocieron Kakuzu. Dijo el líder de los ninjas vaya parece ser que te recuerdan en tu villa decía su compañero. Él tenía cabello blanco peinado hacia atrás y llevaba una hoz de tres hojas curvas callate idan ahora ve por la chica y vayámonos dijo el renegado de Taki. Pero antes de llegar con la chica esta liberó un poco de su poder demoníaco deshaciendo los sellos supresores en su cuerpo no dejaré que me lleven dijo mientras una cola de chakra se formaba tras ella. El inmortal solo sonrió de manera psicópata serás un buen sacrificio para Hashin Sama. Exclamó con locura mientras se lanzaba al ataque. Pero antes de llegar salió volando por un poderoso golpe sorprendiendo a su compañero y a la chica lo siento pero no dejaré que le hagan daño dijo de forma calmada elogia azul. El inmortal del duro zombie se levantó aún sonriendo jejeje ese fue un buen golpe pero necesitarás más que eso si quieres de terme mencionaba tomando su ar. Su compañero analizaba la situación para intervenir si era necesario bien entonces hare esto uzumaki fu in jutsu. Sei gen kuchi y o se kaiin parte de sellos uzumaki. Liberación de invocaciones prohibidas y se formó un perímetro de unos 100 metros protegido por varios sellos veamos que tienes dijo el rubio a lo que su oponente se lanzó al ataque. El inmortal logró cortar levemente al rubio obteniendo algo de sangre se acabó y empezó a hacer su ritual con la sangre del ogia azul. El inmortal cambió de color a negro con detalles blancos en su cuerpo mientras dibujaba un símbolo en el suelo después se atravesó una pierna con su arma esperando hacer el mismo daño al ogia azul que solo sonrió de medio lado ya que no ocurrió nada pero que. Exclamó el inmortal impactado imposible ese sujeto anuló la maldición de idan exclamaba el renegado de taqui estupefacto porque me ayuda hay algo en el que me resulta familiar pensaba la chica ya sin el chakra rojo rodeándola. El ogia azul solo mostró una expresión de fastidio tu técnica funciona como una invocación y mi sello puede negarla explico el rubio saben tengo cosas más importantes que hacer así que me retiro dijo esto formando en su mano una esfera negra con un anillo dairas en ringan y lo lanzó contra idan. El rubio se movió con velocidad tomando a la chica y desapareciendo juntos con rumbo desconocido maldición. Exclamó Kakuzu antes de la enorme explosión. Los ninjas de taqui que se habían alejado de la pelea fueron alcanzados por la explosión cegando sus vidas mientras en el lugar donde solo quedaba un enorme cráter se veían a dos sujetos con túnicas desechas eso estuvo cerca pero me costó dos de mis corazones decía Kakuzu no se quien era ese sujeto pero es alguien peligroso debemos informar al líder decía su compañero serio con varias heridas y sosteniendo su brazo desprendido mientras su compañero se lo volvía a poner. Observámonos dijo Kakuzu cuando terminó y ambos salieron caminando del lugar. En otro lugar específicamente en Uzunokuni estaban tres pelirrojas confundidas en las puertas de la aldea. ¿Ee? Uzumaki-sama ¿dónde está? Decía Erza volteando a todos lados nos mando de regreso solas buzo algo molesta Tayuya mientras se cruzaba de brazos supongo que fue por una buena razón dijo Karin mientras se ajustaba las gafas pero somos su guardia personal. Protestaba Tayuya aún así es nuestro líder Tayuya-chan decía Erza es cierto como dice Erza-chan el toma las decisiones decía Karin algo resignada HMP respondió Tayuya haciendo un puchero. Después de unos minutos apareció Elogia-azul cargando a una chica al estilo nupcial la chica lo abrazaba hundiendo su cabeza en el pecho del rubio Uzumaki-sama. ¿Por qué no regresó con nosotras? le decía Erza inflando las mejillas tenía algo que hacer antes de regresar Erza-chan respondió sereno Elogia-azul ¿quién es ella? preguntaba incomoda Tayuya por la forma en que la chica lo abrazaba al escuchar esa pregunta ella levantó la vista observando a las tres pelirrojas mirándola de manera amenazante poniéndola algo nerviosa. La chica vestía un top de malla con un top de tela normal encima una falda con una licra debajo y unos calentadores en los brazos todo de color blanco excepto la licra y lo que se veía del top de malla que sobresalía de su top blanco por la parte del abdomen ambos negros. Tenía cabello verde claro adornado con un broche naranja y ojos también naranja, de bonita figura y con su banda de taqui en su brazo derecho y una especie de bolsa color rojo asegurada en su espalda. Miro al rubio y se sonrojo por como la estaba cargando yo, Sosoy-fu dijo la chica mientras Elogia-azul la depositaba en el suelo de manera delicada sus propios compañeros la tenían cautiva mencionó Elogia-azul mientras la chica bajaba la mirada con tristeza. Las chicas al oír eso suavizaron su mirada ella es un hinchurik y terminó por hablar el rubio mientras la chica esperaba ser rechazada por su carga. Pero se equivocó cuando sintió una mano en su hombro y alzando su mirada se encontró con gestos amables por parte de las chicas bienvenida a Uzu-shyogakure no-sato, Furu-chan decía la pelirroja ojimiel que le tocaba el hombro en gesto cordial mi nombre es Uzumaki-tayu ya se presentó mientras se acercaba la ojikaze yo Uzumaki-erza, un gusto y le sonrió de forma sincera Uzumaki-karin. Dijo sonriendo también en este lugar los hinchurikis no son discriminados, se les trata con respeto y amabilidad decía el oji azul sonriendo como sabe. La chica oji naranja empezaba a sentir las lágrimas que amenazaban con surgir de sus ojos gracias, gracias por aceptarme decía sonriendo no te preocupes, debemos entrar, ahora serás una kunoichi de Uzushi o decía el rubio con una sonrisa amable. ¿Estás seguro que el líder de la aldea me aceptara? Preguntaba esperanzada la chica claro que sí, él es una buena persona, y un hinchurik como tú decía alegre erza con un sonrojo es igual a mí. Preguntaba la peliverde sí, por eso la gente nunca te tratara mal aquí decía Karin. La peliverde iba pensando en cómo sería el líder de la aldea, se imaginaba un hombre de edad avanzada y barba blanca sonriendo de manera gentil Uzumaki-sama. Saludaba un pequeño seguido de varios niños más, la gente igual los saludaba con alegría y algunos otro con respeto conforme avanzaban en las calles de la hermosa ciudad llegamos anuncio el oji azul. Estaban en un edificio que era la construcción más alta de la aldea, entraron al lugar y subieron las escaleras, llegando a último piso donde se veía a una chica en un escritorio. La chica les sonrió dulcemente acercándose al rubio y besándolo con ternura mientras las chicas pelirrojas desviaban la mirada incómodas. Este extraño en Aru-chan decía la castaña también Yoaya-chan le respondió mirándola con amor. Luego de eso procedieron a entrar en la oficina, la oji naranja estaba nerviosa, porque detrás de esa puerta estaba el líder de la aldea. Pero al entrar estaba vacía, solo se apreciaban dos enormes pilas de documentos parece que no está murmuró la peliverde para sí misma Erza-chan, Tayu-ya-chan, Karin-chan, pueden retirarse dijo el oji azul. Ulay respondieron para desaparecer en nupes de humo solo un día ausente y ya se acumuló el trabajo murmuró el oji azul mientras los clones aparecían comenzando a trabajar. La chica no entendía nada de nada, hasta que la realidad le pegó de lleno tú eres el líder de la aldea. Dijo acusadoramente la chica así es, mi nombre es Uzumaki Naruto, líder del clan Uzumaki y señor de Uzushio resumió el rubio extendiéndole una banda bienvenida a Uzushio. Yogakure Nosato dijo sonriéndote lo agradezco mucho dijo tomando su nueva banda y reemplazando la anterior se te ve bien comentó el oji azul a Arigato agradeció sonrojada la peliverde. Después de eso, la chica salió a buscar un departamento y un lugar donde comprar ropa nueva, mientras el rubio y sus clones terminaban el papeleo. En oji azul original miraba por la ventana a la ciudad, luego se dirigió a su escritorio y tomó una fotografía que estaba ahí, donde salían sus padres sonriendo a la cámara, poniéndolo algo melancólico. No te preocupes Naruchan, pronto estarán de nuevo contigo o yo decir a su espada a qué te refieres. ¿Y cuándo volviste? Preguntaba el oji azul cuando llegaste a la aldea, y me refiero a que pronto los verás, aunque deberíamos hablar con Shinigami Sama acerca del alma de tu padre decía de manera pensativa la verdad no te entiendo decía el oji azul. Bueno, eso lo veremos más adelante dijo la peliblanca o contesto aún confundido el rubio. En Konoha la Okage había reunido al consejo para tratar un asunto de gran importancia, los líderes de clanes y la fracción civil ya se encontraban ahí y la rubia oji miel iba entrando a la sala seguida del santaime y el gamasen en Okage Sama, ¿para qué nos mando llamar? Preguntó el siempre sereno Aburamesh y vi la razón de esta reunión es para informarles del surgimiento de una nueva aldea, aunque resurgimiento sería la palabra adecuada dijo la oji miel y eso en qué puede interesarnos. Preguntó Omura tiene mucho que ver, ya que la aldea que resurgió fue Utsusio Gakure no Sato hablo sería la rubia. Algunos líderes de clanes se sorprendieron, aunque la mayoría incluyendo a los civiles no entendían a dónde iba esto y eso que tiene que ver. Preguntó un civil la mayoría aquí no lo sabe, pero Utsusio Gakure fue gobernada por un poderoso clan. El clan Uzumaki dijo el santaime mientras los ancianos palidecían, aunque Danzu aparentaba estar tranquilo bastante bien no no me digas qué. Exclamo el anciano Omura así es, el clan Uzumaki renacido dijo serio el gamasen en esto es malo decía la anciana Koharu aún no entiendo que tiene que ver eso con nosotros decía otro civil. A eso voy, Konoha fue fundada por los clanes Uchiha y Senju hizo la okage eso cualquiera lo sabe decía Danzu pero lo que casi nadie sabe es que hubo un tercer clan involucrado señaló el santaime. El clan Uzumaki fue la deducción inteligente de Narashikaku así es hablo el sanin de los sapos. Konoha tiene una antigua alianza con Utsusio Gakure. Dicha alianza fue sellada con un matrimonio entre el Shudaime Okage Senju Asirama y la hija del líder de Utsusio, Uzumaki mito dijo el santaime mientras los líderes de clanes comprendían la gravedad del asunto. Diablos eso no lo sabía, pensaba el anciano vendado eso nos puede causar un gran problema decía serio el gamasen en hace tres años el consejo voto para exiliar a un uzumaki de Konoha decía la ojimiel que. Exclamó la mayoría de la fracción civil Uzumaki Naruto por si ya lo olvidaron señaló el santaime si Utsusio lo desea podría despojar a Konoha de su legado decía la ojimiel y que sería Okage Sama preguntaba Inuzuka Tzume el 40% del territorio, el diseño de la barrera que protege Konoha, además del remolino que llevan los uniformes Chunin y Hounin, y que además es parte del símbolo de Konoha aclaraba el santaime haciendo palidecer a todo el mundo. Ahora todo mundo sapia la gravedad del asunto y que sugieres que hagamos Tsunade? Pregunto Ganzo podríamos pedir una audiencia con el líder de Utsusio proponía Omura aún no sabemos si es el clan Uzumaki el que gobierna Utsu decía Koharu escucharon lo sucedido en Suna? Pregunto la ojimiel habla acerca del secuestro del kazecaje a manos de Akatsuki? Pregunto Akimichi Chouza efectivamente, Suna recibió apoyo aparte de Konoha dijo sería la rubia de quien? Pregunto Koharu temiendo la respuesta de Utsusio Gakure dijo el gama zenin eran tres chicas, acabaron con los dos miembros de Akatsukis, y uno de ellos era Akasuna no Sasori decía la ojimiel además de que eran miembros del clan Uzumaki dijo esta vez el santaime mientras la sala se quedaba en silencio. Entonces está confirmado, el clan Uzumaki resurgió de sus cenizas hablo el líder del clan yuga pero Konoha tiene mayor poder militar, ellos no podrían hacer nada al respecto decía otro civil con nerviosismo el clan Uzumaki fue temido en las naciones elementales, ya que eran maestros de Fuinjutsu decía el santaime además aún no sabemos que tan fuerte es su líder decía el gama zenin callando a todo mundo. En estos momentos tenían todo en contra mandaré unos heraldos para una audiencia con el líder de Utsusio, y veremos que sucede sentencio la ojimiel dando por terminada la reunión. De regreso con el oji azul, este iba caminando de regreso a su hogar acompañado de una una peli azul, una castaña y una peli negra entonces el cacecaje está a salvo? Preguntaba la oji perla, tiene el atuendo de Routo Ninja, excepto que tiene un top azul marino debajo de una camisa de mallas sin manga, el cabello está arreglado como la escena del baño, solo que no lleva labial, además lleva guantes sin dedos con placas de metal con el símbolo del clan Uzumaki y su banda en la maga de su chamarra. Si Inachan, las chicas se encargaron de todo respondió el rubio pero los de Konoha no saben de ti, ¿verdad? Preguntó la peli negra, ella llevaba una camiseta negra que mostraba su ombligo, aunque el suéter manga larga que traía no lo dejaba ver, el suéter dejaba al descubierto su hombros y cabello suelto con su banda en la frente. Tenía un short corto y tenía botas que llegaban a las rodillas al igual que Inata, como las de Sakura en Shippuden no a Kuchan, jamás me tope con ninguno dijo el oji azul tranquilizando a las chicas que piensas hacer ahora Naruchan. Preguntó la castaña y rea kumo en tres días a forjar una alianza, también jare alianzas con Iwa y Kiri dijo sereno el rubio. ¿Otra vez te ausentaras? Dijeron las tres al mismo tiempo con el infame ojos de cachorrito no jutsu mientras el rubio trataba de resistirse, mal maldición, kawai no. Diablos. Pensaba el rubio nervioso pe pero volveré lo antes posible dijo rápidamente Yata. Exclamaron al obtener lo que querían mientras el oji azul suspiraba derrotado te mangonean bien y bonito cachorro oyó a su inquilino okura chan, llévame de paseo escucho en su cabeza kakawai y yo, ¿a dónde quieres ir? Preguntó el oji rojo decías. Preguntó burlón el rubio. No obtuvo respuesta, solo vio dos lupes de uno a unos metros del de donde surgió una peli blanca alegre arrastrando a un oji rojo que iba llorando estilo anime. Retomando la seriedad siguieron su camino hasta la pequeña mansión, entraron y encontraron a cierto shinobi gatana en la sala descansando volviste egaki. ¿Qué tal estuvo la reunión? Preguntó Zabuza mientras el rubio le contaba los hechos ya veo, así que las mocosas se divirtieron, bien por ellas dijo mientras tomaba una copa de sakeola naru chan. Saludo yugao que había terminado su turno en ambuola yu chan respondió este sonriendo mientras ella sentía una calidez en su pecho. Últimamente cada vez que lo escuchaba llamarle yu chan sentía esa calidez, no sabía por qué, aunque una vez pensó que posiblemente sería amor, pero rápido lo desestimó, ya que era mayor que le decidió dejar el asunto olvidado. En ese momento una pelimorada abajo del segundo piso arrastrando a un pelirrojo contra su voluntad, bueno más o menos anda Ken chan, vamos a dar una vuelta decía la pelimorada pero estoy cansado Anko chan decía el pelirrojo anda di que si, siiii. Dijo de nuevo aplicando la mortal técnica cacaua y susurro el pelirrojo ee voy por los abrigos y enseguida salieron de la mansión hola naru chan, adiós naru chan saludo la pelimorada sacándoles gotas a todos. De regreso a Konoha, se había decidido mandar un grupo formado por Ataque Kakashi, Aruno Sakura, Sai, Sora, y Yamanaka Ino con el fin de acordar una reunión para fortalecer la alianza. Saldrían al día siguiente a Nami para tomar el barco o Zusio desde ahí, ya que era la única forma de llegar según averrigo Jiraiya. Ahora la Okage, el anciano Sandaime y el Gamma Zenin esperaban que todo saliera bien. Al día siguiente el grupo de ninjas de la hoja atravesaba las puertas de la aldea a cumplir con su importante misión, todos iban en silencio, aunque cierto ambu pálido iba pensando en su misión. Los ancianos del consejo le encomendaron la misión de obtener información para ver si la aldea de Uzu es un peligro, al menos para ellos, ya que si su fuerza militar no era muy grande podrían obtener el control fácilmente. De vuelta a Uzu Shogakure, cierto oji azul conversaba con sus inquilinos naru chan, tú ya dominas el rinégan a la perfección decía la peli blanca sí, pero eso ya lo sabes contesto este kaza chan me explico lo que tiene en mente cachorro, escucho a otra voz usarás el gedo. Riné Tensei no Jutsu dijo la oji azul mientras el rubio abría sus ojos ante tal revelación ya veo dijo este sorprendido. Pero debido a que no hay cuerpos gastarás demasiado chakra para hacerlo continuo la chica entiendo, entonces invocaré a Shingami Sama para que me entregue el alma de mi padre dijo el oji azul tendrás que preparar todo cachorro escucho al oji rojo lo se dijo el rubio. Después de esa conversación se preparó para lo que tenía pensado hacer, aunque también quería que las chicas estuvieran presentes, bueno, más bien fue una sugerencia de caza haya. En otro lugar se llevaba a cabo una reunión donde nueve siluetas se encontraban comentando los sucesos recientes si no fuéramos inmortales no la contamos decía el de la oji se llevó al nanavi con él, fue una suerte encontrarla, aunque no pudimos capturarla decía Kakuzu si huyó pero entonces no será tanto problema decía una silueta de ojos anillados no creo que huyera por ser débil, eso me queda claro dijo recordando el pequeño ataque que recibieron él y su compañero. No quiso enfrentarse a nosotros por otra razón, además el anulo la maldición de Idan dijo asombrando a todos bueno, si llegan a verlo nuevamente, cualquiera de ustedes deben eliminarlo ordeno el de ojos anillados ahí líder respondieron todos al unísono extrajimos casi todo el chakra del Ichibi, así que ya no tiene caso ir por él, ahora nuestro siguiente blanco es el Nibi que está en Kumo dijo el líder pero primero debemos reunir fondos, Idan, Kakuzu, se los encargo, nos reuniremos en tres meses ya que el ritual lleva tiempo prepararlo, además de que las aldeas estarán en alerta, hasta entonces y dicho esto todos se retiraron. De regreso con los ninjas de Konoha, estos habían llegado a Naminokuni y acababan de subir a un barco que los llevaría a Uzunokuni. Ellos se habían sorprendido por el nombre del el gran puente Naruto, sin duda que él les había devuelto la esperanza en aquel momento. Ahora debían concentrarse en la misión, y poder volver pronto a casa, faltaban menos de dos meses para la reunión con el espía de Sasori, ya que las chicas Uzumaki les entregaron esa información, debido a que Orochimaru y Uchiha Sasuke eran problema de Konoha. Después de una hora navegando ya que el barco era rápido, todos se quedaron con las quijadas hasta el suelo al ver la enorme isla y los poderosos remolinos protegiendo la isla jejeje se ve que es la primera vez que viene en Ouzushio Gakure, ya que también puse esa cara al ver este maravilloso lugar decía divertido el capitán si, es increíble decía ausente la pelirrosa mientras los demás asentían. Siguieron navegando, atravesando un tramo libre de remolinos que les permitió llegar al puerto a salvo bien, aquí los esperaré, más adelante está la entrada a la aldea dijo el capitán mientras los ninjas de Konoha se dirigían hacia la aldea. No caminaron mucho cuando vieron las enormes puertas, por lo que se apresuraron a llegar bienvenidos a Ushusio Gakure, ¿cuál es el motivo de su visita? Pregunto amable uno de los guardias, aunque estaban alertas al ver que los visitantes eran ninjas venimos de Konoha. Gakure nos ató a entregar un mensaje al líder de la aldea dijo el peliplata muy bien dijo este mientras otro guardia tomaba los datos de los ninjas pueden pasar dijo el guardia gracias respondió el peliplata. Las puertas se abrieron dejando pasar a los ninjas de la hoja que dejaron caer sus quijadas hasta el suelo y abrían sus ojos como platos al ver tan hermosa ciudad llena de vida. Sin duda era más hermosa que la misma Konoha, habían varios negocios de armas, ropa, restaurantes, bueno, todo tipo de negocios y ninjas de un lado para otro, sin duda era una ciudad prospera. Salieron de su estupor y se dirigieron hacia la torre principal donde seguramente hallarían al líder de la aldea, para entregar el mensaje, aunque no podían evitar seguir maravillados con la bella ciudad. En otro sitio de la aldea, el rubio suspendió los preparativos para su técnica al sentir ciertos chakras conocidos atravesar la barrera, así que se dirigió de vuelta a la torre. En el camino realizó un pequeño enje dejando su cabello por completo rubio y sus ojos rojos, pero no rasgados, las personas vieron esto y supieron que algo pasaba, por lo que sabían que no debían llamarlo por su nombre. En la torre los ninjas fueron recibidos por su secretaria, que en ese momento usó un enje cambiando color de ojos a castaños y cabello negro con destellos azules, además de que parecía algunos años mayor. La chica los recibió amable ustedes desean hablar con Uzumaki Sama no es verdad? Pregunto la chica así es, venimos de Konohagakuri a entregar un mensaje importante decía el peliplata esperen un momento, ya que el no se encuentra decía la chica no se preocupe, esperaremos dijo Kakasio, eso no será necesario dijo la chica mientras los ninjas volteaban y veían a un rubio ojirojo llegando. El rubio pasó de largo y entró a su despacho pero dejó la puerta abierta pueden pasar dijo la chica volviendo a sus deberes mientras los ninjas entraban. Los ninjas de Konoha estaban algo nerviosos al sentir su mirada en ellos mi nombre es Uzumaki Shishio, señor del remolino y líder del clan Uzumaki, que desean? Pregunto sereno el ojirojo venimos a entregar un mensaje de la okage, Umaki Sama dijo el hounin del grupo con respeto dándole un pergamino al ojirojo, se parece a Minato Sensei, pensaba el peliplata mirando fijamente al rubio MMM, una reunión dijo el rubio cuando terminó de leer así es Uzumaki Sama decía la pelirrosa, vaya no pensé que lo harían tan pronto, pensaba el ojirojo bien, en estos momentos tengo cosas que debo atender, pero iré a Konoha a tratar personalmente esto a más tardar en dos meses dijo el ojirojo mientras escribía en un pergamino y lo entregaba al peliplata. El hounin tomó el pergamino y todos hicieron una reverencia antes de retirarse, mientras hacían esto cada uno iba perdido en sus pensamientos, es muy joven para ser el líder de esta aldea, pensaba el peliplata, así que él es el líder de la aldea, Uzumaki Shishio, pensaba la pelirrosa, esto no le agradara de Danz o Sama, pensaba el enbu dándose cuenta del poder económico de la aldea visiblemente superior al de Konoha, algo me dice que es más de lo que aparenta, pensaba el semijinchuriki con una extraña sensación, MMM estará casado? Era el pensamiento de la rubia mientras tenía una sonrisa estilo Jiraiya. Una vez que estuvo solo el rubio suspiró vaya cachorro, esto se pondrá interesante decía el pelirrojo lo sé, pero ahora tengo cosas más importantes de que preocuparme respondió el Uzumaki bueno, supongo que aún así estás emocionado de regresar a Konoha dijo nuevamente el pelirrojo HMP, en cierta manera así es, pero este ahora es mi hogar y lo defenderé con mi vida, aún en contra de Konoha dijo con seriedad el rubio MMM entiendo dijo el oji rojo es hora de comenzar con los preparativos para eso dijo el oji azul entonces vamos Naruchan animo la peli blanca. Con los ninjas de Konoha estos salieron de la aldea, aunque el enbu dejó unos ratones espías para conseguir información, pero al tocar la barrera se deshicieron. Los ninjas abordaron el barco y procedieron a regresar, aunque el ninja pálido iba preocupado ya que la barrera era muy poderosa, más que la de Konoha. De regreso con el rubio este se hallaba en la mansión acompañado de los cuatro Uzumaki, dos Anbu, la profesora peli morada de la academia, dos oji perladas, una peli negra y una castaña que piensas hacer Naruchan? Preguntó la Anko y que quería Konoha? Indago y Ugao quieren una reunión para rehacer la alianza de Konoha y Utsushi o Yuuchan dijo el oji azul y rasgaki? Preguntó el ninja Gatana si, pero será después, aún hay cosas que debo hacer dijo serio el rubio. En ese momento llegó cierta peli verde a la mansión, ya que quería saber dónde vivía el rubio y además quería conocerlo más al ser igual a ella. El rubio empezó a hacer sellos de mano Uzumaki Kinjutsu. Yomi Kuchiyose. Técnica prohibida Uzumaki. Invocación del inframundo, y entonces una silueta empezaba a ser visible, al menos para el rubio. La figura espectral del Shinigami apareció ante el oji azul, giró sus ojos viendo los azules zafiro del rubio y empezó a brillar tomando una forma más femenina. Era una mujer hermosa, de cabello blanco y ojos azules, vestía un kimono morado con detalles de rosas blancas, que sonriendo coquetamente se acercó al rubio. Oh Naruchan, cuánto tiempo, y dime, ¿para qué me invocaste? Preguntaba la diosa deseo el alma de mi padre Shinigami-sama respondió el oji azul así que es eso dijo con un dedo en su mentón algo pensativa supongo que lo traeras de vuelta, no es así. Preguntó la diosa así es respondió el rubio. Los demás veían que prácticamente el oji azul le hablaba a la nada, sacándoles gotas estilo anime, hasta que poco a poco empezó a ser visible la mujer más hermosa que hubieran visto está bien, pero se me pidió que trajeras a la vida a estas almas decía mientras en su mano aparecían tres esferas de energía. Está bien dijo el oji azul y aquí tienes a tus padres dijo agregando dos esferas más pero quiero mi premio. Dijo con sensualidad en su voz mientras lo atraía dulcemente y le plantaba un beso mientras los presentes tenían la mandíbula hasta el suelo, aunque las chicas se recuperaron rápido y su instinto asesino se dejaba sentir al ver a esa chica tomando algo que no le pertenece. Después de varios minutos se separaron, con una peli blanca sonrojada y una sonrisa estilo jiraiya, mientras el rubio tenía una expresión perdida bien, llegó la hora dijo el oji azul sacudiendo su cabeza y volviendo a su seriedad habitual suavizando el momento incómodo. El rubio canalizó chakra a sus ojos rinegan. Y cambiaron a un par de ojos anillados sorprendiendo a la peli verde esa hora o nunca. Gedo. Riné tense y no jutsu. Camino exterior. Jutsu de la reencarnación de Samsara, y una cabeza algo demoníaca salió del suelo rodeada de llamas que diablos. Dijeron todos al mismo tiempo. El oji azul sentía como sus reservas de chakra disminuyan rápidamente debo apresurarme susurro mientras se concentraba, y la enorme cabeza abría su boca, al tiempo que las cinco esferas entraban en ella. La cabeza cerró su boca empezando a hacer un movimiento como si masticara algo, mientras todo mundo veía expectantes lo que sucedía, y cierta diosa solo sonreía. La cabeza abrió su boca, de la cual salió una persona, seguida de cuatro personas más asombrando a la mayoría ya que reconocían a las personas frente a ellos me costó, casi todo, mi chakra, pero pude, traerlos de regreso jejeje dijo el rubio entre jadeos al tiempo que apoyaba una rodilla en el suelo mientras la cabeza demoníaca se hundía en la tierra desapareciendo. Todo mundo veía estupefacto al rubio que había logrado algo imposible, de nuevo pero que está pasando aquí datebane decía una de las personas surgidas de la cabeza demoníaca bienvenidos al mundo de los vivos, Uzumaki Kusina, Namikaze Minato, Yugaana, Uchiha Mikoto y Yukitsurara decía la diosa a las cinco personas revividas por el rubio. Bueno gente ese fue el capítulo 13, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.